No te asombraré si te digo lo que fuiste, tu ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar en que te amará básicamente, te has volado como nunca me sentí Y por esas cosas nada te la brindan, sin el beso de tu boca yo te vi Y por esas cosas nada te la brindan, sin el beso de tu boca yo te vi Amor de mis amores, dirá a mí el que me hiciste, que no puedo controlar de mi poder y condenar Ya que parece mal a mi cariño tan sincero, yo me considero que no te lo muere nunca más Amor de mis amores, dirá a mí el que me hiciste, que no te lo muere nunca más Amor de mis amores, dirá a mí el que me hiciste, que no te lo muere nunca más Amor de mis amores, dirá a mí el que me hiciste, que no te lo muere nunca más Amor de mis amores, dirá a mí el que me hiciste, que no te lo muere nunca más Amor de mis amores, dirá a mí el que me hiciste, que no te lo muere nunca más Amor de mis amores, dirá a mí el que me hiciste, que no te lo muere nunca más ¡Gracias!